de la ciudad de Guadalajara Muchas gracias Un año ya de gobierno un año acompañando a la gobernadora Tere Jiménez han revivido el tema el tema cultural y hasta la Casa de la Cultura volvió a tener la Feria del Libro ¿Cuáles son los logros que tienen en este año? Bueno, sí, la verdad es que ha sido un año que se nos ha ido, han sido meses cortos y días muy largos hemos tenido mucha actividad debemos de andar poquito arriba del doble de actividad digamos de la época reciente del instituto sí, sí ha habido mucho trabajo y pues contentas y contentos de meterle candela, ¿no? de desquitar la quincena Sobre todo eso, sobre todo y lo platicamos ahorita fuera de cámaras, se está trabajando ya en serio Sí, tenemos una gobernadora yo tengo la fortuna de conocer a Tere desde hace muchos años la pude acompañar en sus dos periodos como Presidenta Municipal y ella siempre ha sido una jefa muy involucrada que está siempre atenta a lo que sucede siempre está llamándome por teléfono nos damos un tiempo para platicar para comer y hablar de cosas que le corresponden que me corresponden a mí digamos hacer en sus gestiones y en ese sentido pues ha sido un año incansable imparable porque pues nos ha traído a raya la verdad ¡Qué guay, ¿no? Y sí, sí, por supuesto Eso se necesita en el gobierno Y mira así yo creo que podemos comenzar por el final solo en lo que resta de este año que ya son tres meses tenemos o sea, como para aquilatar el nivel de actividad que traemos en el instituto tenemos un festival internacional un encuentro internacional de poetas de poesía el encuentro de poetas del mundo latino tenemos el festival de las calaveras que también es internacional vamos a tener presencia de siete países distintos tenemos un encuentro internacional de danza contemporánea un encuentro internacional de teatro popular la muestra estatal de teatro el festival de música Santa Cecilia que el año pasado tuvimos cien conciertos en tres días vamos a tener un encuentro nacional de cine junto con el IMSCINE y todo lo relativo a pastorelas y villancicos en navidad solo en estos tres meses ese es el nivel de trabajo que traemos hay que decirlo digamos con orgullo luego la gente puede criticar si algo no salió mejor si les gustaba más o si les gustaba menos pero de que hay mucho trabajo la verdad es que es un equipo y yo digamos como que sería injusto no reconocer el nivel de trabajo que trae mi equipo porque la verdad se entregan con muchas horas todas y todos todos los días es un trabajo absorbente además el de la cultura uno piensa que es muy bohemio pero es un trabajo que requiere mucha voluntad y mucho sacrificio pues que mira tenemos al cargo todos los teatros todos los museos 65 bibliotecas las 10 casas de cultura más 2 extensiones culturales los centros de enseñanza el centro de artes visuales el centro de artes y oficios Manuel M. Ponce la Casa Terán los arquitos así que son muchas instituciones en una sola institución la universidad de las artes o sea una universidad entonces el nivel realmente de trabajo si es muy alto pero bueno pues es el sueño que tuvimos muchas y muchos de los que estamos desde muchos años de nuestra vida y lo estamos cumpliendo bien gustosas y gustosos Aguascalientes es una población receptiva a temas culturales si yo creo que a ver por definición todas las cualquier sociedad tiene receptiva a temas que tengan que ver sobre todo con la ratificación de una identidad y en ese sentido yo si creo que Aguascalientes tiene varias digamos como fiestas momentos del año que consolidan a la entidad en su propia identidad quien no defiende la feria y dice como además es cierto que tenemos la mejor feria de México somos la cuna de las Catrinas aquí nació Guadalupe Posada y aquí nació probablemente lo que sea hoy el icono más reconocible en todo el mundo de lo que es la mexicanidad junto con Frida Kahlo debe ser lo que más reconoce cualquier persona en cualquier parte del mundo y luego la gente siempre está atenta a las actividades ahora que vamos a tener una población altísima que nos acompañó en la feria del libro la gente consume libros en Aguascalientes en la feria tuvimos un teatro el teatro del Morelos estuvo activo durante los 23 días y 23 días tuvimos gente viendo teatro y por ejemplo el Foro del Lago que no tuvo ningún artista digamos como particularmente masivo pero si artistas que tienen una historia a lo mejor hasta en la música popular de sus propios pueblos de sus naciones y tuvimos de verdad una muy buena existencia a los 23 días en los 72 actos que tuvimos en esta feria así que yo creo que si que a la gente le interesa mucho la cultura en Aguascalientes me hablas de que la gente si consume libros se tiene algún estudio algún registro de cuantos libros leemos los hidrocálidos por año mira yo la verdad es que las encuestas si siempre hay que desconfiar de ellas porque además hay estudios que demuestran que la gente que suele contestar encuestas es gente atípica pero nosotros tenemos los números internos de las ventas que se han ido dando de libros en las ferias de libro y del número de visitantes y realmente se nota que el interés va creciendo y son números que si por ejemplo ves claramente el año de pandemia y el 21 pos pandémico como si hubo ahí bajones muy fuertes pero la verdad es que si la verdad es que se nota que a la gente le interesa ir a una feria de libro y le interesa comprar libros y es más yo lo miraría hasta desde otro punto de vista ahora que decidimos que regresara al centro hubo mucha gente hablando de eso y eso es padre que la gente hable de eso porque quiere decir que les importa que se preocupan que tienen una opinión también cuando salió de casa de cultura desde la primera vez que se fue al descubre y luego cuando se fue a FICO 13 también la gente opinaba entonces a ver que la gente así como que la gente en la calle que la gente en las redes sociales esté hablando de una feria de libro pues es muy buena señal o sea y es una muy buena señal de que la gente le importan esos temas y cada vez que alguien habla de nosotros agradecemos mucho a quienes nos celebran o aplauden también reconocemos los comentarios que son críticos y que nos permiten crecer y también como reconocemos que hay comentarios que solo son con el afán pues digamos de mostrar una a lo mejor una postura pues no sé si adversarial pero sí como mostrar un descontento puede ser genuino de que el equipo que está al frente del instituto no es de su agrado y en ese sentido yo creo que todos los comentarios todas las opiniones todas las las críticas todos los aplausos todo todo termina sumando a que la gente le dé a que redunda en que le da una importancia a los temas culturales a mí me gusta mucho a mí cuando en el 15 pusimos por primera vez el tendedero en Carranza esta cubierta que ahora ya se ha vuelto una tradición cuando puse las sombrillas había mucha gente hablando de eso y de pronto incluso yo me acuerdo que ese año había una corrida muy importante de un torero que entiendes un torero muy famoso o José Tomás y de pronto todo el mundo empezó a hablar de las sombrillas y en ese entonces el presidente municipal Toño me decía ¿qué está pasando? hicimos algo mal y digo no, no qué bueno que la gente habla y de verdad en serio también para criticar porque quiere decir que la gente está interesada entonces yo sí creo que la gente le interesa la cultura en Aguascalientes cuando te ignoren totalmente pues mira la verdad es que de mí de mí yo soy irrelevante pero sí es importante exacto exacto es importante que el instituto tenga que la gente genere opiniones acerca de lo que está sucediendo el festival de las calaveras es festival cultural es muy importante esa acotación el festival es un festival cultural desde su propio decreto de creación el instituto tiene una parte importante de responsabilidad que es la conservación y la preservación la difusión del patrimonio cultural que tenemos en este caso del patrimonio específico del enorme grabador ya inmortal José Guadalupe Posada y en ese sentido tenemos digamos esa rectoría de lo que tiene que ver con la preservación cultural y luego hacemos una maravillosa mancuerna con Sectur que tiene todo lo que tiene que ver con la difusión lo que tiene que ver con las actividades digamos masivas que pueden ser un producto turístico está también el Yahoo el Instituto de la Juventud está también Deporte está también la Secretaría de la Familia el LIF hay muchas instancias que se involucran en Calaveras CEDRAE CEDECID y bueno ya estamos listos ahora nosotros nos va a tocar te lo adelanto así en exclusiva tener la sede del centro vamos a tener dos sedes este año el año pasado recordarás que regresamos al centro y hubo mucha gente mucha que nos felicitó que le gustó mucho encontrarse con la actividad aquí en el centro y también hubo voces válidas que hablaban acerca de la importancia o la razón por la que debía estar en la isla San Marcos y en lugar de de digamos como tener que dividir las opiniones buscamos una estrategia para tratar de atender a los dos públicos así que el ICA va a tener como resguardo las actividades del centro de nuestra ciudad capital de este estado habrá desfile eso le corresponde a Secture pero habrá desfile va a estar muy padre y es el 2 de noviembre Alejandro en resumen ¿cuál sería el mayor logro de la administración de Tere Jiménez en el materia cultural? yo creo que Tere tiene desde que fue alcaldesa unos unos principios muy claros acerca de cómo debe funcionar la cultura yo le le reconozco dos que además celebro que coincidamos de manera completa plena primero la descentralización de la cultura ya lo hicimos cuando sacamos el festival de la ciudad del centro de la ciudad para llevarlo a las colonias llegamos a atender 150 colonias en un festival de la ciudad al haber llevado a los artistas a la línea verde a Guadalupe Peralta a la soledad a la insurgentes pues yo creo que es una declaración de principios muy importante que tenemos como equipo particularmente lo compartimos la gobernadora y yo y en ese sentido lo hemos mantenido la descentralización de las actividades por un lado fuimos en la feria a todos los municipios tuvimos una noche de feria en los municipios en Calaveras el año pasado tuvimos cerca de 350 actividades las creceremos este año y vamos a regresar a los municipios entonces esta descentralización y la segunda cosa es nuestra coparticipación como uno más de los factores que gustosamente aceptamos esa corresponsabilidad para la prevención del delito estamos en la agenda estratégica de blindaje Aguascalientes y eso eso también pues queremos mucho que los jóvenes las jóvenes niñas niños que le dedican tiempo a una a una disciplina que requiere de concentración que requiere de creer en la belleza que requiere de creer en la en la constancia es muy sano para una sociedad y en ese sentido antes de que este año termine daremos el arranque oficial a las orquestas sinfónicas que van a estar en los municipios y a la educación artística en las primarias que también regresa el pro arte que pues es uno de los programas que ha sido reconocido históricamente en Aguascalientes los dos son proyectos ambiciosos pero bueno con el respaldo de la gobernadora con el apoyo que nos ha dado Tere sabemos que lo vamos a sacar adelante muchas gracias por esta entrevista gracias a ti